La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Tan solo en el último mes aumentó en 60% el número de llamadas por violencia de género y 30% las peticiones de asilo. Así lo reveló la Red Nacional de Refugios. Aseguran que el encierro y en ocasiones la falta de dinero han sido detonantes para estas agresiones. Tan solo en la Ciudad de México la Fiscalía ya abrió más de mil carpetas de investigación. Si eres víctima de violencia, la Red Nacional de Refugios tiene disponible este número. 55-56-74-96-95. Repito, 55-56-74-96-95 aquí en la Ciudad de México y 800-822-44-60 en el resto del país. Esto durante las 24 horas.